Por el bien de las niñas, niños y adolescentes, primero su derecho a la pensión alimentaria se pronunció la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso del Estado, María Luisa Ojeda González, al proponer que el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias se armonice con el de Baja California Sur. Su creación dijo, privilegia el interés superior de la niñez y asegurará el cumplimiento afectivo de sus derechos. Elevo mi voz para reconocer y homenajear a las mujeres que nos han antecedido y que gracias a sus activismos, firmes posiciones y congruencia en sus roles sociales, lograron sentar las bases sobre las que se han levantado columnas que hoy tienen productos y para que nuestra generación sean derechos ganados. En los próximos meses señaló se deberá ajustar la constitución política del Estado de Baja California Sur y las legislaciones que sean necesarias para armonizarlas con el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias a fin de dar cumplimiento a las adiciones referidas.